Buenas tardes para todos, el plato que vamos a preparar el día de hoy es rollitos de pollo en salsa teriyaki, espero que disfruten esta receta con productos del D1 Los ingredientes que vamos a utilizar son tortillas, papas precocidas, jamón, maní con pasas, salsa de soya, mostaza, queso crema, queso mozzarella, vinagreta, pimienta, orégano, paprika, palillos, crema de leche, papel vinipel, pechuga de pollo, champiñones, acelga, cebolla roja y blanca, pimentón rojo y verde Preparación, retiramos la piel de pollo, procedemos a deshuesar, a continuación salpimentamos, añadimos jamón, queso crema, queso mozzarella, acelga, pimentón verde y rojo, cebolla roja y blanca Champiñones Mostaza Llegó la hora de enrollar, amarrar Y a cocinar en consomé Entre tanto, fritar las papas A continuación envolvemos el rollo con dos tortillas Ajustamos con palillos Cortamos y retiramos la tortilla sobrante A sofreír hasta dorar uniformemente Retiramos los palillos Cortamos en diagonal Acompañado de una ensalada de su preferencia, añadir salsa de soya o terilla aquí al plato Decorar con crema de leche Montamos nuestro pollo sobre la salsa Servimos la papa francesa Añadir sal, orégano y paprika a las papas Por último, vinagreta para la ensalada Y voilà Rollo de una con de uno Añadir sal, oégano y paprika a las papas Añadir sal, oégano y paprika a las papas